Muchísimas gracias por acompañarnos a los medios de comunicación. Desearos que tengáis una incorporación lo mejor posible. Después del verano, ayer tuvimos la oportunidad de saludarnos, pero había más medios de fuera y tampoco era momento. Entonces, agradeceros la presencia en el día de hoy, en una comparecencia de prensa en la que queremos presentarles a la ciudadanía las fiestas patronales para el 2021. Unas fiestas que a nadie se le escapan, que vienen en un contexto de problema sanitario, que hemos tenido que adaptar toda la programación precisamente a esta pandemia que estamos ya, estoy completamente seguro, a las puertas de la salida. Decirles que hemos hecho una programación de fiestas con un coste aproximado de unos 750.000 euros. Estamos hablando de unos 450.000 euros menos que el año pasado, no que no hubo, sino el año 2019. Y en la que hemos primado, sobre todo, el poder realizar actividades culturales, el poder realizar actividades deportivas, el poder realizar actividades que fomenten el comercio local desde una perspectiva segura. Creo que es la prioridad por parte del Ayuntamiento en este momento, cumplir con las normas de seguridad establecidas para que podamos compatibilizar la actividad lúdica con la actividad saludable y segura en el momento en el que estamos viviendo. Decirles que esto, curiosamente, a pesar de ser un coste menor el que se desarrolla en las fiestas de este año, ha llevado a un trabajo mayor por los servicios municipales, por toda la delegación de cultura, por el área de Ciudad Viva, en la medida en que ha habido casi un diseño pormenorizado de cada una de las actividades que hemos ido desarrollando y que hemos ido programando. Porque a nadie se le escapa que tienen que ir con aforos delimitados, tienen que ir con los permisos oportunos y, sobre todo, ampliando las zonas de actuación para que, de alguna forma, evitemos que haya aglomeración de personas, que es lo normal en unas fiestas, pero que, en este caso, vamos a intentar que esto no se produzca o se produzca lo menos posible. Decía que para el equipo de Gobierno la seguridad es fundamental. Ayer tuvimos la Comisión de Seguridad, donde hicimos una reunión de coordinación entre el Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Local, Protección Civil y Bomberos, presidida precisamente por la delegada de Gobierno, en la que no solamente establecimos el sistema, el operativo de seguridad que íbamos a poner encima de la mesa para el desarrollo de estas fiestas, sino que también le pedimos, y así se nos manifestó por parte de la delegada de Gobierno, un incremento de la presencia del Cuerpo Nacional de Policía, y así nos confirmó que se va a desarrollar durante las fiestas, para que, de una forma preventiva, evitemos que se produzcan situaciones que puedan perjudicar a la salud de nuestros vecinos y nuestras vecinas. En definitiva, y luego daré la palabra a la Teniente de Alcalde y responsable del área de Ciudad Viva, una programación destinada para todos los públicos. Vamos a tener los tradicionales conciertos, vamos a tener las tradicionales actividades deportivas con los premios, con los trofeos de la ciudad de Fuenlabrada en distintas categorías, vamos a tener un recinto ferial dividido en dos partes, en casetas tradicionales delimitadas y aforadas, así como un recinto de actividades dirigidas a los niños, dirigidas a realizar los cacharros, los cacharritos de juego de los niños, que son tan característicos en estas fechas. Destacar también que hemos diseñado y hemos colaborado conjuntamente con el comercio local, muy especialmente con la hostelería, donde hemos querido diseñar también actividades cerca de sus negocios, para evitar esas aglomeraciones que les decía anteriormente y que, de alguna forma, animen también al consumo en el comercio y en la hostelería local de Fuenlabrada. Hay cambios, evidentemente, ha conllevado el traslado, hablo de los rasgos más destacables en estas fiestas de 2021. Ha habido que trasladar los fuegos artificiales a una zona que sean de mayor visibilidad, para intentar que no haya las aglomeraciones tradicionales que los fuegos de Fuenlabrada, que saben ustedes que son referencia en la Comunidad de Madrid, conllevan. De manera que tengamos fuegos de una forma segura, como vuelvo a repetir, que es el objetivo fundamental de este equipo de gobierno. Con una salvedad, yo lamentar desde aquí, transmitir un mensaje. Hemos estado en permanente contacto con las peñas taurinas para informarles de esta situación. No hemos podido, por una cuestión administrativa, que lamentamos muchísimo, en la medida en que una empresa, parece ser que ya tradicionalmente lo viene haciendo en otras ciudades, ha interpuesto un recurso. Y eso no va a permitir que se compatibilicen en el tiempo los festejos taurinos con las fiestas de Fuenlabrada. Desde aquí, transmitirles, bueno, pues no sé si disculpas como alcalde, ¿no? Como alcalde, porque en definitiva eres el máximo responsable, pero sí el compromiso del equipo de gobierno que les hemos trasladado, de que en cuanto a esta salvedad se solvente, se celebren los festejos taurinos, porque, vuelvo a repetir, que es un compromiso que hemos adquirido con las peñas taurinas y queremos cumplirlo, aunque vayan descabaladas con las fiestas de Fuenlabrada. En definitiva, y para finalizar y darle la palabra a la teniente de alcalde y responsable del área de Ciudad Vida, unas fiestas distintas, pero con una programación quizá más atractiva que en otras ocasiones. Animar a todos los vecinos y vecinas que participen en las fiestas locales, que lo hagan de una forma cumpliendo con las medidas de seguridad y, fundamentalmente, que sepan que intentaremos que esas fiestas sean lo más dispersas posibles, de manera que evitemos las aglomeraciones y evitemos que este virus se extienda más por estas fechas tan importantes para la ciudad. Recordarles que el año pasado no tuvimos fiestas de Fuenlabrada y que el esfuerzo ha sido máximo para que este año, 2021, volvamos a la normalidad posible. Si bien, espero que en el 2022 estoy completamente seguro de que haremos las fiestas tradicionales que merece la ciudad con la normalidad absoluta en la medida en que hayamos salido de esta situación pandémica que tanto daño ha realizado socialmente y, sobre todo, para estos momentos de fiestas en este municipio y a nivel mundial. Así que nada más y les dejo con la teniente de alcalde y responsable del área, Mónica Sebastián. Gracias a todos y a todas. Espero que, como decía el alcalde, hayáis disfrutado muchos de estos días de verano. Y, bueno, decía o anunciaba hace unos meses Javier y decía que en Fuenlabrada habrá fiestas patronales, pues después de mucho trabajo y de haber solventado muchas incertidumbres y ante la falta muchas veces de certezas, pues aquí estamos presentando las fiestas patronales. Os hemos entregado el programa de fiestas que también está siendo buzoneado en todos los domicilios de nuestros vecinos y vecinas, donde se recoge en detalle toda la programación, todos los horarios y demás. Yo voy a hacer un resumen así a grandes rasgos de todo el contenido. Como decía Javier, nuestro objetivo es que estas fiestas sean unas fiestas patronales seguras y en el diseño de la programación el objetivo era la protección de la salud. Siempre lo hemos tenido claro. Todas las actividades están adaptadas a la situación sanitaria, a los protocolos COVID-19, como no puede ser de otra manera, y todos los actos multitudinarios están autorizados por la Comunidad de Madrid. Con objeto de esto, como ha comentado Javier y paso muy por encima, hemos realizado unas fiestas descentralizadas, hemos cambiado ubicaciones precisamente con ese objetivo para evitar aglomeraciones y también con el objetivo de que las fiestas se vivan en todos los barrios y todos nuestros vecinos y vecinas puedan disfrutar allá donde estén. También habrá animación en los distintos puntos de la ciudad con el objeto, como decía, de descentralizar las fiestas en Plaza de España, en Loranca, también en el Parque Miraflores, en la Plaza del Tomás y Valiente y en el recinto ferial. Importante la campaña que hemos desarrollado de dinamización con la hostelería. Fue labrada con su hostelería y le hemos querido dar ese nombre porque, bueno, al final es cierto que hemos estado apoyando durante toda la pandemia y así seguimos a los hosteleros, a todos los establecimientos hosteleros de la ciudad. Dentro del programa, hacia la mitad del mismo, podréis encontrar un directorio de establecimientos hosteleros, que lo hemos incluido en el programa de fiestas, se han inscrito en esta campaña y todas estas zonas donde hay una aglomeración de concentración de establecimientos hosteleros, estas zonas las dinamizaremos durante todas las fiestas en diferentes días y en diferentes horarios. El objetivo, como os decía, es que las fiestas se vivan en toda la ciudad. Además, vamos a entregar también a los hosteleros, a los establecimientos, un mantel de la campaña donde habrá un código QR para que todos los usuarios puedan descargarse ahora mismo el programa de fiestas y más adelante puedan descargarse el resto de la programación del ayuntamiento, información de interés. Los recintos o los espacios que van a estar abiertos durante todas las fiestas, quiero decir, desde el viernes 10 al domingo 19 va a ser el recinto ferial de atracciones, su ubicación es la de siempre, su lugar tradicional. Habrá dos días del niño con precios reducidos y todos los días, como hicimos ya en 2019, habrá feria sin ruido desde las 5 a las 7 de la tarde, bueno, para que los peques con diversas dificultades pues también puedan y sus familias también puedan disfrutar de las atracciones. El recinto tradicional de casetas de entidades, como comentaba también Javier, estará ubicado en el mismo espacio. Sí que es cierto que este año no habrá carpa ni conciertos. Habrá animación también específica en determinados horarios, pero no habrá conciertos con el objetivo, como podéis imaginar, de evitar aglomeraciones. Habrá también un mercado de artesanía en la Plaza del Tesillo, bueno, que al final, supongo que recordáis que todos los años en la calle del Ferial y, bueno, en los aledaños de las zonas de las calles del recinto ferial, pues hay artesanos o feriantes que solicitan ocupación de vía pública, pues para estos días poner sus puestos en la ciudad. Lo que hemos hecho este año es llevárnoslos a todos a la Plaza del Tesillo y montar un mercado de artesanía donde controlaremos el aforo y, bueno, el público podrá disfrutar de estos puestos. Los conciertos del sábado 11 al sábado 18, más de 20 artistas y bandas, porque además de los cabezas de cartel de lujo, que ya conocéis porque lo hemos ido adelantando, Medina Zara, Reincidente, Rulio y la Contrabanda, No me pises que llevo chanclas, Torero Muertos, Seguridad Social, Coque Maya, El Canijo de Jerez, El Niño de la Hipoteca, Bebe, Marta Soto y Mister Quilombo, en todos los conciertos, por primera vez en, bueno, en la historia iba a decir, pero sí, es verdad, de nuestras fiestas patronales, las bandas locales y artistas locales de la ciudad, bueno, van a actuar previamente como teloneros. Por eso, al final, los vecinos y vecinas van a poder disfrutar de más de 20 artistas y bandas. Los conciertos se desarrollarán, como siempre, en la Lebuela, con un aforo reducido de 2.000 personas. El público estará sentado y, bueno, con objeto de que las entradas lleguen al mayor número de vecinos y vecinas, hemos establecido que las entradas se podrán retirar, entradas gratuitas, todas las actividades son gratuitas, todas las actividades contenidas en el programa de fiestas. Las entradas se podrán retirar tres días antes de cada uno de los conciertos, un máximo de dos entradas por operación y, bueno, al final, insisto, lo que perseguimos es que lleguen al mayor número de personas y que se pueda repartir. Así que espero que todos nuestros vecinos y vecinas, que están acostumbrados a disfrutar de los conciertos, de las fiestas patronales, de otra manera, pues este año entiendan y comprendan que la situación es distinta y que tenemos que adaptarnos a ella. También celebraremos el tradicional Festival de Títeres, con más de 15 espectáculos para los más pequeños. Se desarrollará este primer fin de semana, el viernes 10, el sábado 11 y el domingo 12, en el Patio de los Arcos y en las instalaciones del Ferrer y Guardia. Habrá también, en Plaza Constitución, conciertos de música popular o música tradicional, los días 14, 17 y 18, y aquí lo que les hemos pedido, puesto que las verbenas no están autorizadas, están prohibidas por la Autoridad Sanitaria de la Comunidad de Madrid, lo que le hemos pedido a las orquestas es que preparasen un repertorio especial, porque el público estará sentado, bueno, pero para que puedan disfrutar de ese ambiente de verbena, que no podemos llamar verbena, porque evidentemente el público no va a poder levantarse ni va a poder bailar, pero bueno, yo estoy segura de que nos lo agradecerán también, y bueno, es una actividad que además sacamos también de la zona centro, insisto, otra vez, hay un montón de cambios, como decía Javier, pero debido a el intentar descentralizar y evitar las aglomeraciones que todos conocéis que se producen en toda la zona centro, donde tradicionalmente se desarrollan toda la programación de fiestas. Los fuegos artificiales serán, como siempre, el lunes 13, a las 12 de la noche, cambiamos su ubicación, como ya ha adelantado Javier, a los campos de fútbol del Naranjo, por el mismo motivo, por seguridad y para evitar aglomeraciones. El pregón será el lunes 13 también, con aforo reducido, en Plaza Constitución, habrá que retirar también tres días antes la entrada para poder asistir. Será un pregón muy especial, donde pretendemos hacer un homenaje a todos los héroes y a todas las heroínas que durante la pandemia han estado al pie del cañón para que el resto de ciudadanos pudiésemos continuar con nuestra vida. Y haremos también un guiño especial en el pregón a las peñas y a las entidades que tradicionalmente participan en el desfile de peñas y que, como es evidente también, este año no vamos a poder celebrar. Y habrá un espectáculo sorpresa muy bonito, muy especial, así que invito a todos los vecinos y vecinas a conseguir su entrada para poder disfrutar de él. Vamos a inaugurar también, y lo hemos estado moviendo en redes estos días, dos murales en el acceso de la calle La Plaza, que, bueno, supongo que no soy objetiva, porque no lo puedo ser, pero para mí son y están quedando espectaculares. Sé que están gustando mucho a todos nuestros vecinos y vecinas y, bueno, el día 10 estarán ya, el viernes estarán ya terminados. Como decía Javier, va a haber una amplia programación deportiva, diferentes torneos y trofeos de diversas disciplinas, ciclismo, tenis, fútbol, pesca, tiro con arco, petanga, vole y playa, entre otros. También el tradicional encuentro de modelismo naval el sábado 11 y el domingo 12 en el Parque de la Solidaridad y el Festival Canino el sábado 11 en el Parque de la Fuente, todo con aforo controlado. Y un par de actividades que se enmarcan dentro de la Semana de la Movilidad, que se celebrará del 16 al 22 de septiembre en el municipio, y van a ser un taller de reparación de bicicletas y, bueno, la fiesta de la bicicleta también, que se va a organizar conjuntamente con la Concejalía de Deportes. Y, por último, cerrar comentando que habrá también procesión el martes 14. Hemos estado trabajando conjuntamente con la Hermandad del Cristo de la Misericordia, bueno, pues para hacerla también, según los criterios que nos marcaba la Comunidad de Madrid, de forma segura para todos los asistentes. Y, bueno, poco más respecto del programa, todo el detalle está en la revista de Ciudad Viva, y lo que, bueno, yo le pediría a toda la ciudadanía es a que disfrute de las fiestas y a que las viva de manera responsable. Muchas gracias.